Es mi orgullo haber nacido en fresnillo, como hombre lobo aullo, cada que escucho este ruido, dedicado pa' mi pueblo minero, el mas grande productor de plata, el primero en el mundo entero, lo malo que el dinero, se lo lleva el culero, extranjero, peñolero, tierra donde se hace el guerrero revolucionario, que arma guerra contra el puto gobierno, mierda, que desde antaño, año tras año, trata de hacer mas daño, por eso vive Hidalgo, viva Villa, viva Zapata, en la calle solo suena la plegaria del tronar de la metralla, música violenta, totalmente diferente, a una serenata dedicada a esa ingrata, soy rapero, perro sin suerte, que ha venido a decirte, es mi orgullo haber nacido en fresnillo, orgulloso de ser un mexicano radioso, en fresnillo donde nace el puro loco, ahí donde todo es un perfecho globo, lleno de maldad y sufrimiento en su coco, reconocidos en el punto, por trabajar muy duro, debajo del suelo, en los surcos como topos, a dos etopes, donde sale y come, en esta tierra, donde la mafia rey da, y los secuestros a cada rato se presentan, y en cacobiertos se lo empeñan, por el culo que lo empeñan, con la muerte que lo revientan, y de repente que se lo quepan, en fresnillo una ciudad violenta, donde solo el real loco una presencia, y la negra vida que se llena, orgulloso de ser un mexicano radioso, en fresnillo donde nace el puro loco, ahí donde es un perfecho globo, orgulloso de ser un mexicano radioso, en fresnillo donde nace el puro loco, ahí donde todo. Ayo, Mexico, what a beautiful country, the culture, the people, the flag, it's all stunning, been there a lot of times, first hand seen the sights, now let's get into the real business. Yo, Mexico is fucked up, politically corrupt and fallen, mothers and fathers calling out to disease. Yo, stand strong for the revolution, so much confusion, choices, uprise from poverty has tefted the majority, Zetas, cartels, drug trafficking, routes paved with bodies and blood, missing in action shit, oh, what a jungle, gotta flee into America, coyotes pit borderlines, pay to pass and save or die. It's harsh dealers, when you hustling for a better life, where life is non-existent, job barely possible, police take what they want, then you pay them to turn their heads on you. That's why I feel my brothers melting off in his music, to escape some other shit. Yo, it's alright, man, we gonna do this, till the times are all fine, and the kai is flourishing, nourishing, the money is in abundance, and the saints are blessed, the spirits of democracy and justice, but till then it's a sick world, just to jump across the border, a war going on amongst the people, for the habits, over in the United States of America, the terrorist target, long as the governments evolve, the cycle rolls and rolls slow for shit, nah. Yes, 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 no revolution, 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 Gracias.